Porque tienes que tener presente que tienes que sumar el compromiso que hiciste con el desarrollador más el compromiso que estás haciendo con la entidad financiera. Mira, yo creo que esto es bien importante y es de la manera como hemos invitado. Y para nosotros, tú lo sabes, es una premisa, es más, yo la aprendí contigo, Ignacio, de siempre hablar de cómo hacer inversiones financieramente responsables, financieramente responsables. Y entonces, por eso, ahora estamos inclusive en las reuniones privadas que hacemos, mostrándoles estos, esos reuniones de análisis, mostrándoles estos flujos de caja proyectados, porque tienes que tener presente que tienes que sumar el compromiso que hiciste con el desarrollador más el compromiso que estás haciendo con la entidad financiera. Y tenemos que ser financieramente responsables. Ahora, hice un flujo de caja, que lo mostrábamos en estas reuniones de análisis ahí privadas, en donde la suma, mira que ya tengo ese cálculo y me encanta, la suma no es, por ejemplo, si tienes una cuota inicial, un enganche inicial o pie de 30%, no es sumar 30 más 20 que tienes que congelar, más 6 de impuesto y entonces dices 30 más 20 más 6, 56%. No, no, no funciona así. Cuando ya lo colocas en el flujo de caja correcto, te das cuenta que puedes tener plazo, porque además tienes plazo para el 30% hasta de 24 meses y eso te organiza un flujo de caja, el último 5% inclusive lo pagas ya en el mismo momento de la entrega, más unas cuotas mensuales, 24 cuotas mensuales, entonces hay facilidades. Cuando además aportas el 20%, que ese 20, y esto es importante, no es sobre el valor total de la propiedad, mi estimado Alejandro, mi estimado Claudio, si estuviese por ahí también, no es sobre el valor total de la propiedad, es sobre el valor de la deuda. Entonces, si yo, por ejemplo, que es un caso como el de Claudio, di 50% de pie, yo tengo que pagar ese ahorro, lo que me están pidiendo es el 20% del 50% restante que me van a prestar. Eso en realidad es el 10% de la propiedad. O si yo he dado un 30% de pie o enganche inicial, significa que de ese 70% le saco el 20%, ese es el 14% del valor de la propiedad. Este tipo de detalles son muy importantes, porque es menos flujo de caja. Y luego, como ese dinero me lo entregan, y con ese mismo 14% que congelé, pago el 6% de impuestos y puedo pagar el 5% del último pago de plazo que tengo, lo que te estoy diciendo es que al final, al final, tú no necesitas sino el 37, 38% del valor total de la propiedad, porque el dinero simplemente se circula correctamente en el globo de caja. Entonces, no es el 56, sino que es bastante menos. Dime. ¿Podrías repetir el monto? No es 56, sino que es... 38%. ¿Aproximadamente? Aproximadamente, dependiendo de la forma de pago, puede entre un 38 y un 42%, si diste un poco menos, un poco más. Hay unos rangos que hay que tener en cuenta. Pero eso es muy interesante para un extranjero que está comprando una propiedad en México y logrando crédito hipotecario. Ten presente que, acuérdate que tuvimos 36, 37 citas durante los últimos días de manera privada, 37 reuniones de análisis. Y tenemos, por ejemplo, personas, en el caso de Chile, se presentó varias veces, que nos decían, yo ya tengo tres propiedades, yo ya tengo cuatro propiedades, tengo mi capacidad de endeudamiento en Chile al límite. Copada. Esta es una manera, como inversionistas inmobiliarios, de abrir otro mercado, entre comillas, para apalancarnos financieramente. Luego, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo compensado, porque nos va a permitir también seguir creciendo y haciendo nuestros famosos ciclos y superciclos de inversión financiera inmobiliaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!